Que vivan los petroleros Que vivan los petroleros A otros no se que cosas pero llegan hasta abajo No se que será el del mundo cuando se acabe el petróleo Por eso los petroleros no dejan de hacer los hoyos Te pican aquí, te pican allá, buscando el producto y así nos verán Te buscan aquí, te buscan allá, buscando el petróleo para la ciudad A unos les falta un dedo, a otros les falta un brazo A otros no se que cosas pero llegan hasta abajo No se que será el del mundo cuando se acabe el petróleo Por eso los petroleros no dejan de hacer los hoyos Te pican aquí, te pican allá, buscando el producto y así nos verán Te buscan aquí, te buscan allá, buscando el petróleo para la ciudad Música 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 Música